Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar precisamente del nuevo Hyundai IMAX N, como dice el título de esto locura y diversión para 8 personas, bueno la división australiana de la marca surcoreana Hyundai acaba sorprendido con este espectacular one-off creado para el drift bueno que tiene un motor de más de 400 caballos de fuerza bajo el capó y una capacidad para 8 personas y bueno vamos a mencionarlo, bueno hablar de vehículos deportivos dentro de la gama de la surcoreana Hyundai es sinónimo de ese departamento especial que firma su producto con la letra N para tristeza en mucho a diferencia de otras marcas que cuenta con una amplia variedad de modelos de alta prestación de alta prestación en la compañía asiática únicamente dispone del I30N en sus filas así como un acabado de corte deportivo acompañado de la misma letra, algo que acaba que ha cambiado por completo bueno, se dice esto porque la división australiana de la automotriz Hyundai ha presentado un proyecto que se podía tachar de extravagante, divertido y alocado y han creado un one-off que nadie esperaba bueno, en lugar de utilizar alguno de los modelos más populares y dinámicos de la casa surcoreana han hecho todo lo contrario al elegir un Hyundai IMAX bueno, que en España es el H1 y que bueno, H1 también se llama acá en Chile y en el resto de Latinoamérica y convertir a este furgón en nada menos que en el vehículo ideal para realizar derrapes bueno, para poder conseguirlo enviaron un ejemplar de fábrica de las instalaciones de la división N y el resultado fue totalmente asombroso bueno, lo primero que realizaron fue un trasplante corazón al intercambiar el motor CRDI de 2,5 litros original por otro más potente y emocionante es decir, un motor biturbo tipo B12 de 3,5 litros con nada menos que 407 caballos de fuerza y como par máximo 555 Nm este furgón envía toda su energía a las ruedas traseras y se ayuda con un diferencial específico para el drift bueno, la encargada de digerir toda la potencia del Hyundai IMAX N Drift Boss es una caja de cambios automática de 8 marchas y dado que es una unidad muy llamativa no podía faltar un sistema escape deportivo que llame la atención allá por donde vaya bueno, además en esta línea el equipo ha instalado un kit de carrocería específico que toma la misma decoración del I30N con ese tono azul tan característico y unas llantas de 19 pulgadas seredadas de ese modelo compacto deportivo bueno, además se asocian a unos neumáticos de alto rendimiento aunque nadie cree que duren mucho dadas las derrapadas que se marca este furgón tan especial y bueno otro detalle destacado son la presencia de unos amortiguadores controlados electrónicamente y un equipo de frenos sobredimensionados encargado de controlar con precisión las grandes inercias de un vehículo que pueda dar cabida hasta 8 pasajeros bueno, con todo ello a bordo esta furgoneta deportiva logra una distribución de peso perfecta de 50 por 50 haciendo que los ocupantes pasen un rato divertidos mientras van de lado sobre la pista ya que este one-off no está homologado para la calle y bueno por último y otra cosa no menos importante el equipo de Hyundai Australia ha provisto el interior de un volante y unos asientos deportivos en exclusivo con las dos filas de asiento trasero rematadas en cuero y ante y bueno y además el maletero cuenta con una capacidad de 842 litros ideal para llevar el juego de ruedas de repuesto bueno toda una excentricidad que ahora se puede ver en acción gracias al video que viene junto a esta información no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao aplausos no lo vamos a ver